Génesis I de la versión de la Biblia Reina Valera Antigua. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y dijo Dios, Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo Dios, Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descubrase la seca. Y fue así. Y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que dé simiente según su naturaleza, y árbol que dé fruto cuya simiente está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y dijo Dios, Sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche. Y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y puso las Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y para señorear en el día y en la noche. Y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y dijo Dios, Produzcan las aguas reptil de ánima viviente, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios las grandes ballenas, y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, Fructificad y multiplicad, y henchid las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y dijo Dios, Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y dijoles Dios, Fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, He aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, se los ha para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.